Hola, buenas noches, va a intentar nuevamente Cuando naces, ya dispones al dolor Y ya porque con valor logras crecer Y como libró el corazón Y es que será que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan En cada página del amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay humanos como tú Son muy pocos Que se hagas regar el amor Pero tú tienes la fe y solo es todo No dejarás Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si creer en ti Y como libró el corazón Y es que será que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan En cada página del amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No va a llorar No va a llorar como tú Y solo sabrás Sabrás cómo vencer Y como libró el corazón Y es que será que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan En cada página del amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No va a llorar como tú 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 Y en cada página del amor